Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos nuevas filtraciones. Gracias a Elfoman tenemos nuevas habilidades. Son exactamente 10, de las cuales, si recuerdan el video pasado, teníamos 11 filtradas. Por eso es que les mencioné que muy probablemente estas 11 no iban a ser del nuevo mundo, sino que iban a ser de nuevo personaje más algo extra. Vale, entonces nos pasamos a la página de Duel Links Meta, empezando por las habilidades de Jim Crocodile. Lo voy a hacer así para que sea un poquito más rápido el video. Primera habilidad, la habilidad que nos van a dar cuando desbloqueemos a Jim Crocodile, Fusion Warriors. Al principio del duelo, añade un Watering Soldier, un Gaia Plate y un Fossil Fusion a tu deck. Y también a tu extra deck vas a añadir el Fossil Warrior Skull King, el Fossil Warrior Skull King, Skull Knight, perdón, este es el King, este es el Knight. Y Fossil Warrior Skull Bone. Y además, esta habilidad puede ser usado si tus puntos de vida son 2000 o menor. Envía un monstruo de roca en tu mano al cementerio y añade una Fossil Fusion a tu mano desde el deck o cementerio. Muy bien, la habilidad ya te busca la Fossil Fusion y además te va dejando un monstruo de roca en el cementerio para que la uses con el Fossil Fusion. Muy buena habilidad, eh, o sea, incluso para hacer habilidad de regalo, muy muy bien. Para los que no quieran comprar la nueva caja, bueno, si es que vienen las Fossil Fusion y todo eso ahí, pues, pueden ahorrársela. Y solamente puede ser usado una vez por duelo. Por eso, si quieren ver todo lo que hacen estas cartas, les dejaré el link en la descripción. De todas maneras, muy pronto van a salir las cartas, entonces ahí leeríamos todo lo que hacen. Ya habíamos leído esta porque es prácticamente seguro que va a salir y también la Fossil Fusion. Va, entonces nos vamos a Golem Hole. Puede ser usado a partir del turno 2 en adelante. Uy, puede ser malo esto. Envía un monstruo de tierra, de roca, de nivel 8, que pueda ser invocado de manera normal o colocado desde la mano al cementerio. Y añade una Fossil Fusion. Ok, todas añaden Fossil Fusion, eh. O una carta con el texto de Fossil Fusion, en su texto, desde el deck a la mano. Durante el siguiente turno de tu oponente, no puedes convocar de manera especial monstruos desde el cementerio. No puedes revivir nada, ok. Esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo. Y si empiezas el duelo, con un deck que contenga las siguientes condiciones. Tu deck contiene al menos 7 monstruos y no tiene ningún monstruo que no sea de tipo roca. Eso quiere decir, tiene que ser puramente roca. Y también tu extra deck debe contener por lo menos 5 monstruos de fusión. Y no debe contener ningún monstruo que no sea monstruos de fusión fósiles, vale. No sé por qué dijo por lo menos 5 monstruos de fusión. Supongo que es para que por lo menos gastes un poco en la caja y consigas esos monstruos de fusión. Digo, porque al final, pues como nada más puedes tener monstruos de fusión fósiles, pues no necesitaban decir aquí fusión. Podrían haber puesto 5 cartas en tu extra deck. Y listo, pero bueno. Igual ya está mal traducida. Vale, luego nos vamos a Fusion Excavation. Puede ser usado si tus puntos de vida están en 2000 o menor. Envía un monstruo de roca al cementerio desde la mano. Y añade una polimerización o una carta de fusión mágica desde el cementerio a tu mano, ¿ok? Luego cambia la carta añadida por Fossil Fusion. Hmm. Hay muchas cartas que dicen lo de Fossil Fusion. Y bueno, con esto hubiera pensado que no nos iban a dar Fossil Fusion, pero no. Esta necesitas tener Fossil Fusion. Esta sí o sí necesitas tener Fossil Fusion. Porque esta si te mete a Fossil Fusion, esta te la cambia por Fossil Fusion. Pero esta no dice nada de te meto una Fossil Fusion en tu deck. Entonces sí, ya con esta podemos decir que sí tenemos que tener la Fossil Fusion de alguna manera. Lo que sí podría hacer es que nada más nos den una sola copia, ¿eh? Vale. Luego esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo. Ok. No está mal. Y si se fijan, dos son de 2000 o menos para poder buscar la fusión fósil. Y la otra tienes que esperarte un turno extra. O sea, no puedes hacerlo luego, luego. Si vas segundo, ahí sí puedes hacerlo. Vale. Nos pasamos a las siguientes habilidades. Earth Golem. Puede ser usado si por lo menos un monstruo de roca está en tu cementerio. Uno de los siguientes efectos puede ser aplicado. Envía un monstruo de roca desde la mano al cementerio. Y lo añade un Jaya Plate desde el deck a tu mano. Ok. Esta carta ya estaba desde hace mucho. Es de Primal Burst. Muy bien. Luego envía dos monstruos de roca desde la mano. Ah, no. Este es el otro. Perdón. Envía dos monstruos de roca desde la mano al cementerio. Y añade un Jaya Plate desde fuera del deck a tu mano. Ok. Esto es en caso de que no tengas la carta. Si la tienes, pues puedes con una sola carta. Si no la tienes, no importa. Puedes agregarlo con dos. Vale. Esta habilidad nada más puede ser usada una vez por duelo. Básicamente esta es la representación de que este era otro de sus monstruos insignias. Creo que es el primer monstruo insignia que muestra a Jim Crocodile. Y luego ya empieza a usar sus fósiles. Corríjame si me equivoco. Vale. Nos pasamos a Let's Go Shirley. Shirley según yo es su cocodrilo. Y dice, puede ser usado antes de tu robo normal. Si tus puntos de vida están en 2500 o menor. Uno de los siguientes efectos puede ser aplicado. Una de las cartas de tu robo normal ese turno va a ser un monstruo reptil desde tu deck. Ok. Este le da soporte a reptiles ya que, bueno, el cocodrilo pues es un reptil, ¿no? En teoría. Aunque el güey usa puramente roca. O también selecciona un monstruo de tipo reptil en tu cementerio y añádelo al tope de tu deck. ¿Vale? Esta habilidad nada más puede ser usada una vez por duelo. Y luego tenemos Sacred Defense Barrier. Creo que esta es más genérica. Pero dice, envía un monstruo de roca. Así que, pues por eso sabemos que sí va a ser más de él. Aún así, si aparece otro personaje que puede usar monstruo de roca, también se lo pueden dar. Entonces, envía un monstruo de roca desde la mano al cementerio. Luego añade un Sacred Defense Barrier desde fuera del deck a tu mano. Esta habilidad nada más puede ser usada una vez por duelo. Ok. Esta te añade la carta desde fuera del deck. Igual, es una carta que ya teníamos desde antes. Es una carta de campo para monstruo de roca. La carta también dice que se obtuvo en eventos de Trey. Y que también está en su deck inicial. Así que tal vez luego se lo den también a Trey. O también puede ser que de una vez salga y... Ah, también Trey tiene esta habilidad. Vale. Ahora sí nos vamos a cosas más interesantes. Habilidades que no son exactamente para él. Y que con esto básicamente confirmamos que la caja va a ser soporte GX. Vale. Ah, perdón. Te tenemos todavía una habilidad extra. Que sí. Sí va a ser para Jim Crocodile. Geological Survey. Mira las tres cartas del tope del deck. Luego colócalas en el tope del deck en el mismo orden. Esta habilidad nada más puede ser usada una vez por turno y dos veces por duelo. Lo raro es que ni la acomodas ni nada. Nada más las ves y ya. Entonces simplemente ves qué va a pasar después. No sé para qué podría usarse. Y no necesariamente puede ser para Jim. Digo, debido al nombre de la habilidad debería ser para huellas de roca. Entonces también es otra habilidad genérica. Pero sí, lo que hace la habilidad puede ser para cualquier personaje en realidad. Vale. Ahora sí nos vamos a Hero Alliance. Más soporte Hero. Durante este duelo puedes convocar de modo normal o colocar un Elemental Hero Neos. Sin tener que sacrificar. Me encanta que ya haya habilidades que hacen que no tengas que sacrificar. De todas maneras no son tan buenas. Entonces ya por eso Konami las está regalando prácticamente. Es como que, ah sí, toma esta que te dejo invocar a Neos sin ansiedad de hacer nada. Además de eso, el siguiente efecto puede ser usado una vez por turno. Cuando invocas a un Elemental Hero Neos. Envía una carta desde la mano a tu deck y añade una super polimerización en tu deck. O una polimerización normal o una Miracle Contact o una Miracle Fusion desde fuera del deck a tu mano. Ojo, está un poco raro como está escrito. Dice super poli desde el deck y todas las demás desde fuera del deck. ¿Por qué sacaste la super poli que sea desde el deck y estas desde fuera del deck? Si todas estas ya están dentro del juego mientras que esta no. Entonces, aquí puede haber una de dos. La habilidad está mal escrita y en realidad era esta desde fuera del deck y esta desde el deck. Tendría un poco más de sentido por lo que ya tenemos dentro del juego. O si está bien y quisieron hacerla un poquito más poderosa y ya nos van a dar la super poli para poder sacarla desde el deck. Y esto es la noticia más grande. Super poli dentro del juego. Para los que no sepan qué hace super poli. Solamente te pides cartar una carta y luego podemos invocar por fusión un monstruo de fusión. Usando materiales desde el campo. Cualquier campo. Puedes quitar a los monstruos a tu oponente para hacer tu propia fusión. Y además, ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de esta carta. No puedes hacerle nada. Entonces es una super buena carta. Obviamente si sale dentro del juego, estaría limitada a uno desde que salga. Y pues viene muy lógico con todo lo que ya ha hecho Konami de siempre estar sacando cartas limitadas a uno. Entonces, pues sí. Vale. Aún así, recuerden, hay la posibilidad de que se hayan equivocado. Vale. Luego dice, luego envía dos monstruos neoespaciales al azar desde fuera del deck al cementerio. Y añade un Divine Neos a tu extra deck. Esta habilidad nada más puede ser usado o aplicado si empiezas el duelo con un deck que contenga las siguientes condiciones. Tu deck contiene por lo menos 10 monstruos héroes y ningún monstruo que no sea héroe que no sea Elemental Hero. Hmm. Qué raro. Hubieran puesto nada más que... Nada más puede tener Elemental Heroes. Vale. Un poco raro como está escrito. De nuevo puede ser que esté algo mal escrito. Y el otro es que el extra deck debe contener por lo menos 5 monstruos de fusión y no debe contener monstruos que no sean de fusión. Además de los Elemental Hero, Neos o Neoespacial. Vale. Te limitan a solamente estos monstruos de fusión. Igual lo mismo para qué dices esto de 5 monstruos de fusión por lo menos. Puedes dejarlo como 5 monstruos. Ok. No está nada mal. Obviamente al limitarte únicamente a los monstruos Hero. Elemental Hero, perdón. No se vuelve tan tan poderosa. Pero la Super Poli podría hacer que este deck... Nada más la Super Poli podría hacer que esto sea más jugable. El hecho de poderla buscar, pues. Vale. Nos vamos a la siguiente habilidad. The Power Leads to Destiny. Revela una carta en tu mano a tu oponente. Dependiendo de la carta que revelas. Puedes usar alguno de estos efectos una vez por duelo. Si es una carta normal de magia. Envía 3 Evil Hero Malicious Edge. Desde fuera del deck al cementerio. Uf, papu. Ya los puedes usar para tus fusiones. Muy bien. Durante este duelo. Puedes convocar de manera normal. Colocar Malicious Edge. Sin tener que sacrificar. Ok. Vale. Y luego la otra. Es que si revelas Super Poli. Puedes colocar un Supreme King Castle. La carta de campo. A tu campo desde fuera del deck. Y añadir un Evil Hero Malicious Bane. A tu extra deck. Ya con esto. De nuevo. Nos están diciendo que Super Poli. Sí o sí. Tiene que estar en el juego ya. Así que son dos habilidades. Que mencionan Super Poli dentro del juego. Así que sí. Ya es muy probable. Que tengamos Super Poli. Como dije. Muy probablemente. Nos la vendan en Bundle. Limitado a una. Vale. Y al fin. Vamos a tener a Malicious Bane. Este sí. Desde fuera del deck. Este sí. No va a ser todavía obtenible. Vale. Esta habilidad solamente puede ser activado. Si empiezas el duelo. Con un deck que contenga. Por lo menos. Una Super Poli. Ok. Ya te están diciendo. Sí o sí. Tienes que tener Super Poli dentro del deck. Y por lo menos. Nueve monstruos. Y ningún monstruo. Que no sea Evil Hero. O Elemental Hero. Así como. Un extra deck que contenga. Por lo menos. Dos monstruos. Y ningún monstruo. Que no sea de fusión. Otros que Evil Hero. Que puramente Evil Hero. En el extra deck. Muy bien. Entonces sí. Confirmado. Super Poli. Dentro del juego. Nice. Ya sabemos. Cuál va a ser nuestro bundle. Y bueno. Para los que no sepan. Que hace Malicious Bane. Ese es un monstruo Evil Hero. Cualquiera. Más. Un monstruo de nivel 5 mayor. Ojo. Si mostraste Super Poli. Eso quiere decir. Que puedes usar. Cualquier monstruo del oponente. Que sea de nivel 5 mayor. Para poder crear. A este wey. Igualmente. Evil Hero. Tendría que ser tuyo. Porque. Bueno. Al menos que sea un Mirror Match. Vale. Debe ser convocado por. Fusión con. Ah no. Perdón. Tienes que usar Dark Fusion. Si o si. No puede ser destruido. En batalla. O por efectos de cartas. Y. Durante la Main Phase. Puedes destruir. Todos los monstruos. Que control de tu oponente. Con un ataque. Menor. O igual. Al de esta carta. Este wey tiene 3000. También. Esta carta gana. 200 de ataque. Por cada monstruo. Destruido. De esta manera. Y también. No puedes declarar. Un ataque. Por el resto de ese turno. Excepto. Con. Monstruos. Héroes. Todos van a ser Evil Heroes. Así que. Pues si. Si vas a poder declarar ataques. Solamente puedes usar. Este efecto. Una vez por turno. Vale. Y lo mejor de todo es. Conforme vayas destruyendo. Vas haciendo más fuerte al wey. Y con eso. Vas a poder destruir. A más weyes después. Muy bien. Es un muy buen monstruo. Hubiera estado genial. Que ya lo dieron. Pero bueno. Y nos vamos a la última habilidad. Devorado por las bestias sagradas. Más soporte de bestias sagradas. Cada uno de los índices efectos. Puede ser usado una vez por duelo. Regresa un monstruo demonio. Con un ataque de cero. Ataque y defensa. Desde tu mano al deck. Y añade un Uria. Hamon. Y Rabiel. O Rabiel. Desde el deck a la mano. Ok. Te busca alguno de estos tres. Muy bien. Selecciona. O también la otra. Defecto es que. Seleccionas dos cartas. Desde la mano. O boca arriba. Excepto tokens. En tu campo. Regresalos al deck. Y luego envía tres. Hyper Blaze. Desde fuera del deck. A tu cementerio. Luego añade una. Fallen Paradise. Desde fuera del deck. Hasta el fondo del deck. Al final de tu próximo turno. Fallen Paradise. You control. Que controles. Va a ser desterrado. Hmm. Que raro. Porque lo agregó hasta fondo del deck. Supongo que va a haber alguna forma de buscarlo. Bueno. Vamos a leer que hace Hyper Blaze. Recuerden. Estas dos cartas. Son desde fuera del deck. Por lo tanto. Seguramente. No nos la van a dar. Dice. Convoca de modo especial un Uria. Usando su propio procedimiento. Eh. También puedes usar cartas de trampa boca abajo. Ah. Ok. Básicamente ya no tienes que voltear varias cartas. Vale. Lo raro es que estas están en el cementerio. Así que. Ok. Una vez por turno. Cuando un ataque es declarado que involucre a Uria. Puedes enviar una carta de trampa desde la mano o deck al cementerio. Su ataque y defensa se convierte en el número de cartas de trampa boca arriba en el campo y en los cementerios por mil. Uf. Papu. Va a incrementar un chingo. Eh. Por eso turno. Una vez por turno. Puedes descartar una carta. Añade a tu mano. O invoca de manera especial un Uria. Jamón. O Rabiel. Desde el cementerio. Ignorando sus condiciones de invocación. Qué raro. Ninguna. Ninguno de sus efectos es en el cementerio. Así que supongo que esta va a regresar la carta. Es una carta de campo. Tu oponente no puede seleccionar a Uria. O Rabiel. O Jamón. O también a Ardmil. En tus zonas de monstruos con efectos. También. Esos monstruos no pueden ser destruidos. Por efectos de cartas de tu oponente. Uf. Papu. Eh. Si controlas un Uria. Jamón. Rabiel. O Armetil. En tus zonas de monstruos. Puedes robar dos cartas. Solamente puedo usar este efecto. Eh. Una vez por turno. What. No entiendo entonces para qué quiero esta cosa en el cementerio. Supongo que si hay alguna forma de regresarla. Y luego activas el efecto. Ahí ya. Te sirven. Las cartas de trampa en el cementerio. También. Otra cosita es que. No sé si nos van a dar soporte. Digo. Estas dos parece que no nos la van a dar. Pero puede ser que vengan algunas cartas. En la caja. Que se refieran a estos monstruos. Porque creo que su soporte. Eh. Precisamente tiene cero de ataque y de defensa. Sus monstruos. Entonces. Es posible que por ahí vaya la cosa. Que nos den más monstruos para ellos. Vale. Esta habilidad. Nada más puede ser usado. Si empiezas el duelo. Con un deck. Excluyendo el extra deck. Que contenga por lo menos. Un Uria. Un jamón. Y un rabiel. Y por lo menos. Seis monstruos. Demonios. Demonios. Con cero de ataque. Y ningún otro monstruo. Ok. Entonces básicamente. Tus únicos monstruos. Que no van a tener cero de ataque. Van a ser estos tres. Eh. Bueno. Aunque Uria tiene cero de ataque. Este 4000. Y este 4000 también. Entonces sí. Ah no. Y este no es demonio. De hecho. Es Pyro. Sí. Entonces sí. Nos deben de dar demonios. Con cero de ataque. Que hagan soporte. Para estos güeyes. Y bueno. Buscando un poco. Filtré por Uria. Y aquí vemos. Eh. Varias cartas. Para el arquetipo. Pero. Hay monstruos del arquetipo. Que son estos. Chaos Summoning Beast. Eh. Dark Becoming Beast. Dark Summoning Beast. Y creo que es ese también. Chaos Core. Bueno. No estoy seguro. Pero si se fijan. Todos son demonios. Con cero de ataque. Y de defensa. Absolutamente. Todos son demonios. Con cero de ataque. Y de defensa. Entonces sí. Muy probablemente. Tengamos varios. De estas cartas. Por lo menos. Dos. Yo creo. Dos de ellos. Deben de venir. Para que si tengamos. Exactamente. Seis copias. Díganme en los comentarios. Cuáles de estas cuatro cartas. Creen que nos den. O si hay alguna otra. También diré en los comentarios. Entonces. Conclusiones. Que podamos saber. De esto. Es que. La caja. Aparte de fósiles. Que ya sabíamos. Va a traer soporte. Para bestias sagradas. Y no nada más eso. Sino que también. Nos van a dar. Otras. Dos habilidades. Uno es para. Evil Hero. Y otros para. Elemental Hero. Y que nos van a dar. Si o si. La super poli. Ya vamos a tener. La super poli. Muy probablemente. Por bundle. Limitado. A uno. Desde un principio. Vale. Díganme ustedes. Que opinan. En los comentarios. Por en parte. Eso será todo. Muchísimas gracias. Por haber visto. Este video. Y ya saben. Que para cualquier cosa. De noticias. Filtraciones. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.